Ciudad de Esparramado se empezaban a anunciar lo que hoy se va a presentar oficialmente. Están aquí con nosotros el señor Intendente Martín Yarrllora, Vice Daniel Passerini. Vamos a preguntarle, señor Intendente, ¿vice por cuánto? Y en primer lugar, bueno, sensaciones de esta presentación oficial. Buenas noches. Bueno, buenas noches, Jorge Lalo. Saludar a toda la mesa y por supuesto a todos los vecinos de Córdoba. Y bueno, una gran sensación por presentar aquí a una gran persona con toda la capacidad y la hombría de bien para continuar con todo el trabajo que hemos emprendido. Más allá de la recesión, más allá de la pandemia, nosotros en estos tres años y pico hemos mejorado la ciudad. Faltan muchas cosas, pero la ciudad está mejor. Y la ciudad tiene que seguir por esa senda, tiene que seguir por la senda del desarrollo, del crecimiento, de la innovación. Y para mí es importante que todo este esfuerzo que hicimos todos los cordobeses no se desvaneja, no se pierda. Y para eso lo más importante es tener un conductor en el equipo que pueda continuar con lo que hemos hecho hasta ahora. Y nada mejor que Daniel Passerini, ¿no? Con su experiencia y aprovechar para contar algo, para que conozcan también a Daniel. Daniel es un médico que después fue Intendente de Cruz Alta, también transformó Cruz Alta. Y cuando yo le pido que me acompañe en la fórmula, para que lo conozcan bien, me dice, bueno Martín, yo te voy a acompañar. En un momento muy difícil, porque justamente había muy poca expectativa sobre el municipio y con la ciudad totalmente abandonada. Y Daniel me dice, mira Martín, yo te voy a acompañar, vamos a hacer un equipo, vamos a trabajar en gestión. Para mí, como vuelvo a decir, la experiencia es muy importante. Haber sido Intendente es un valor, y Daniel lo fue, y fue Ministro también, pero me dice, mira, yo voy a seguir tras lo único que sí, me vas a tener que seguir aguantando, porque yo voy a seguir trabajando en la obra de Padre Overly, como ustedes saben, allá por Barrio Muyobler, y voy a seguir atendiendo a la gente. Pero después te voy a acompañar a muerte, a full, y es lo que hizo. Nosotros somos un equipo con Daniel, que en todo este tiempo hizo un montón de reformas, que permitió que la ciudad vaya mejorando, como lo aprecian los vecinos. Ahora faltan muchísimas cosas. Porque en tres años y pico, en pandemia y en recesión, no pudimos hacer todo lo que tal vez quisiéramos hacer. Pero la ciudad no puede volver para atrás, sino que tiene que seguir adelante. La ciudad no puede parar. Y para eso, me parece importante que los vecinos puedan acompañar a Daniel. Excelente. Jorge Lalo, los escuchan aquí, Daniel Paserini y Martín Giorgio Aragón. Sí, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buenas noches. Intendente, ¿Daniel Paserini es el candidato oficial o el candidato único de Hacemos por Córdoba? Digo, ¿habrá interna o no? Si alguien plantea interna, por supuesto, pero hoy es el candidato único. No decía porque había varios precandidatos anotados, eso ya no está más ninguno. Hoy escuchaba Siciliano decir que reconocía la candidatura de Paserini, pero había otros nombres dando vuelta. Sí, puede haber otros, inclusive, que no conozcamos y que no estén en esos nombres. Nosotros somos un partido democrático, así que si hay algún candidato que plantea internas, habrá internas. Hoy Daniel reúne el consenso, yo diría, de la mayoría y de todos. Así que has visto uno a uno, recién estaba el Pichi, está Miguel acompañándonos, Marcelo. Bueno, es el candidato del equipo. Así que yo creo que Daniel lo que garantiza es que este equipo de gobierno que ha llevado a la ciudad una mejora, que es palpable, que es contable, que faltan muchas cosas. No hay que caer en la soberbia de creer que todo ya está hecho, porque nunca está hecho, porque no está todo hecho, porque nos tocó gobernar en un momento de pandemia, de recesión, con una inflación que ustedes dan los números, con una situación económica tremendamente mala. Pero creo que todos los vecinos saben que hemos hecho un gran esfuerzo y que Córdoba hoy está mejor de lo que nosotros la tomamos. Bueno, continuar por esa senda es continuar con el equipo. Y el equipo lo tiene que conducir alguien que tiene experiencia, que es una persona de bien, y que es Daniel Paserini, alguien que ha sido fundamental para hacer las reformas estructurales que el municipio necesitaba para encarar esos tremendos desafíos que había que encarar y que ahora nada está garantizado, ¿no? Porque, como digo yo, todo esto que se hizo no puede volver atrás. Entonces, para que no volvamos para atrás, para que podamos continuar en esta senda, para que podamos seguir haciendo obras, para que podamos seguir haciendo una Córdoba que mejore la calidad de vida de todos los cordobeses, lo importante es acompañar a Daniel Paserini para seguir yendo para adelante. Martín, perdóname, Lalo, que quiero terminar con esto. Por lo que conozco, en el acto que va a estar a punto de empezar, los gobernadores van a ser ustedes dos y va a ser Alejandra Vigo también. ¿Qué quiere decir? ¿Que Alejandra Vigo los va a acompañar a alguno de ustedes en la fórmula o viceintendente o vicegobernadora? Los cargos. Alejandra nos ha acompañado toda la vida. Yo, especialmente, para que ustedes sepan, Alejandra fue tal vez la primer dirigente de importancia que fue a San Francisco, un acto de mujeres, hace muchos años ya, a prestarme todo el apoyo cuando nosotros, con un equipo muy joven, queríamos rescatar a San Francisco del abandono también, y pudimos hacer el polo educativo, el polo industrial. Ella desde ahí, en mi caso, me viene acompañando. Hoy me viene acompañando y estamos trabajando en conjunto en dirigir el PJ Capital. Así que ella va a estar hablando hoy como oradora, abriendo el plenario, por ese acompañamiento que siempre ha hecho, y ha sido una parte vital y fundamental para que Unión por Córdoba, primero, y después hoy Hacemos por Córdoba, podamos haber llegado al municipio. Ella siempre nos ha apoyado, así que en el lugar donde esté, hoy en un cargo tan importante como es el Senado de la Nación, para discutir los recursos, para discutir la defensa de los intereses de los cordobeses, así que en el lugar donde ella esté, siempre nos va a estar acompañando. Pero va a ser candidata o no? Hoy, claramente, en la conducción. Eso hay que preguntárselo a ella. Yo quería preguntarle al candidato Paserini, qué propuesta va a llevar a la ciudadanía. A esta hora, habitualmente, nosotros estamos seguramente en los barrios hablando de la tremenda situación de inseguridad que se vive, del miedo a salir de la casa, bueno, una situación que ya todos conocen. ¿Cuál es la propuesta de Paserini en esta materia? Bueno, Jorge, Lalo, Fran, buenas noches. Gracias por estar acá. La propuesta es lo que venimos haciendo en la ciudad desde hace tres años y dos meses. Hemos resuelto problemas que parecían no tener resolución. Todos creían que la Municipalidad de Córdoba era inviable, que era la causa de todos los problemas, y con Martín demostramos que la causa de los problemas fueron los que la gobernaron mal. Hace unos meses, este tema aparece en la agenda de la ciudad y nosotros estamos trabajando también para dar respuesta. Nosotros llegamos a una ciudad que estaba abandonada y nos comprometimos a hacer algo que no habían hecho los anteriores intendentes, que era trabajar en equipo con el gobernador Juan Schiaretti. Los resultados están a la vista. Cuando Martín sea gobernador y yo sea intendente, eso va a estar todavía más fortalecido, porque esta es la base de recuperación de la ciudad. Y cada uno de los problemas de agenda pública nosotros los vamos a resolver de esta manera. No somos comentaristas de la realidad. Nosotros nos proponemos que Córdoba siga mejorando cada día y este problema que se vive en cada barrio de la ciudad, que se vive en todo el país, nosotros lo vamos a resolver solo de una manera, trabajando, innovando, incorporando y articulando acciones entre la provincia y el municipio para poder darle una respuesta a la gente, como lo hicimos con problemas que parecían no tener problemas, como el transporte, la educación de la ciudad. Todos decían que nos iban a resolver y los estamos resolviendo. Así que estoy convencido que Córdoba va a seguir en buenas manos. Daniel, salvo los barrios cerrados que tienen vigilancia y que a veces también sufren la inseguridad, ¿en qué está mejor Córdoba? ¿En qué barrios está mejor en esta materia? ¿En qué piensan ustedes que se puede mejorar? Se puede mejorar mucho haciendo distintas cosas. No hay una sola solución para un problema que es multicausal. Nosotros trabajamos mejorando los servicios, dando mayor seguridad al transporte público. Hemos incorporado muchas herramientas en el transporte público, por lo cual ya es poco frecuente escuchar que ha habido delitos en los taxis, en los remises, en el transporte público, porque hemos incorporado seguridad, botones antipánicos, GPS, cámaras. En los barrios vamos a hacer el mismo trabajo. Hemos mejorado todo el sistema de alumbrado de la ciudad, hemos colocado casi 50.000 luces LED y hemos reparado más de 90.000 luces. Y vamos a hacer mucho más. Pero lo importante es articular frente a este desafío con el Poder Judicial, con la policía y fundamentalmente poniendo de manifiesto la voluntad política de resolverlo. No hay ningún barrio que esté mejor que otro cuando un problema es global. Intendente, el otro día estuvo Daniel Passerini acá hace poquito en Arriba Córdoba y le preguntamos cuándo iban a hacer las elecciones a Intendente. No me dijo eso, pero me dio la sensación que era, bueno, yo no tengo la lapicera. Entonces le pregunto al que tiene la lapicera, ¿cuándo se vota en la ciudad de Córdoba para Intendente? Bien, y vamos a ir esperando los cronogramas, pero vamos a estar respetando claramente las posibilidades que nosotros tenemos, que son 60 días antes estaremos dando la convocatoria. Así que vamos a esperar, estamos viendo también la convocatoria provincial, lo nacional, los cronogramas. Así que ahí iremos cumpliendo, por supuesto, la normativa legal vigente. Pero en su intención, no sé llamarle política, ¿está votar junto con la provincia o separado de la provincia? En mi intención política sería que votemos mañana, ya te digo, porque estamos viendo un apoyo de los vecinos muy, pero muy fuerte. Pero bueno, vamos a ir esperando los plazos naturales, lo que sí vamos a ir respetando todos los plazos legales. Intendente, el armado político, tanto el suyo para la gobernación como el de Daniel para la Intendencia, ¿qué papel van a jugar o tienen pensado incorporar alguna figura de lo que hoy es la oposición, del radicalismo, de algún otro partido? Sí, por supuesto. O sea, nosotros estamos trabajando en un concepto de coalición. Es algo nuevo, son estas reformas de segunda generación, la innovación, los nuevos paradigmas. Me parece que más allá de los acuerdos partidarios hay que animarse a sumar dirigentes, ¿no? No solo también de otros partidos políticos, sino también tenemos que entender esto cuando uno suma dirigentes de la producción, del campo, de la industria, del emprendedurismo, del deporte, de la cultura. No solo sumar estructuras, sino también sumar dirigentes que colaboren en hacer una propuesta más innovadora, en una propuesta con una amplitud ideológica que nos permita mejorar la solución de los temas y de la vida cotidiana. Así que en eso es lo que estamos trabajando y lo que ustedes han visto, ¿no? Y hay una fuerte valoración sobre la continuidad, pero con innovación, que lo que somos nosotros, somos una nueva generación en la cual vamos a dar la certeza de que las cosas que se vienen haciendo bien se sigan haciendo bien, pero tenemos que ir sumando nuevas propuestas, ¿no? Tenemos que generar un plan, ustedes planteaban de seguridad, totalmente renovado, distinto, con uso de la tecnología. Tenemos que plantear también un nuevo esquema de salud, tenemos que plantear también una reforma educativa. Bueno, la campaña va a ser una campaña de discusión, pero también continuar. Porque yo veo muchos dirigentes, inclusive que uno los escucha, y parece que vienen a refundar todo, ¿no? Y después terminan refundiendo todo. Entonces lo importante acá no es ir para atrás, es sostener las cosas que se vienen haciendo bien, sostener las cosas que nos han llevado hoy a ser una de las mejores provincias del país, y sobre esa base continuar. No tratar de decir acá está todo mal, desde que llevo yo se cambia todo, y bueno, esa experiencia es de aquellos que no gobernaron, que cuando gobernaron lo hicieron muy mal. Entonces nosotros tenemos que seguir sobre la base de lo que venimos haciendo bien, y después introducirle estos nuevos paradigmas. Es lo que planteamos en el municipio en Córdoba. En Córdoba parecía que no tenía alternativa. Nosotros no cambiamos todo, lo que se venía haciendo bien en el municipio lo dejamos, y lo que hicimos fue complementarlo, traerle innovación, ponerle mucho trabajo, mucha experiencia, y mejorarlo, ¿no? Eso me parece fundamental. Vos ponete a pensar, que recién tomando palabras también de Daniel, somos la primer gestión municipal que se anima a poner, dentro de muy pocos días, la primer fuerza de preventiva, de seguridad, trabajando en conjunto con la policía. Pusimos el 100% de las cámaras en los colectivos, invertimos 500 millones en cámaras, para que la ciudad tenga más cámaras en materia de prevención. Esta experiencia que va a empezar en el parque, y que después vamos a ir continuando en corredores y todo, bueno, es el camino que va a haber que emprender. Nosotros vamos a necesitar, desde el municipio, frente a la inseguridad, poner recursos, acompañar a la policía provincial, dejar ideologías de lado. Acá nosotros tenemos que fortalecer la fuerza pública. Acá los delincuentes son los que tienen que estar tras la reja, no la gente. Y para eso me dicen a mí que tengo mano dura. No, yo creo que es mano justa. Nosotros contra el narcotráfico tenemos que ir con todo lo que tengamos. Es por eso que me solidarizaba con Pablo Haski en los otros días, y estuvimos hablando, cuando pedía el envío de las fuerzas federales, las nacionales, el ejército, porque Rosario y somos todos. Nosotros tenemos que garantizar que el narcotráfico no pueda entrar, no pueda pasar aquí lo que pasa en Rosario. Entonces, fortificar la fuerza, poner un fondo, volver a reeditar y a potenciar la policía barriada. Comprar esa discusión sobre las tasers. Conmigo no va a estar. Acá hay que traer tasers, hay que traer todas las nuevas tecnologías, hay que fortalecer la policía, y hay que darle una lucha frontal contra la delincuencia. Intendente, hablando de cambiar, ¿le van a cambiar el nombre a la agrupación Hacemos por Córdoba, le van a poner otro nombre, o van a mantener este? ¿Se le cayó el auricular? Al ampliar la coalición, sí, sí, pero te llegué a escuchar. Ah, bueno. La ampliación de la coalición va a llevar claramente la ampliación también del nombre. ¿Y ya tienen un nombre hecho? ¿No nos va a decir? Estamos viéndolo, estamos analizándolo todo a su tiempo, cuando larguemos las propuestas y la campaña. Lo que sí tienen que esperar los vecinos, y a mí me parece lo importante, es que hay muchas cosas que se están haciendo bien y las tenemos que continuar. Y muchas cosas que hay que innovar, que hay que ir para adelante. No tenemos que ir para atrás. Muchos de los que hoy dan clase de gestión, cuando les tocó gobernar, fundieron lo que gobernaron. Entonces yo digo, acá tenemos que ir para adelante, tenemos que trabajar en conjunto y Córdoba no puede parar. Hay muchas cosas que se están haciendo bien y justamente esa seguridad de sostener esa política es lo que nos va a llevar a nosotros adelante. Y por eso yo le pido a todos los vecinos que acompañen a Daniel, porque para nosotros es muy importante seguir para adelante mejorando la vida de los cordobeses. Falta mucho, falta mucho. Y la persona, por la capacidad y porque es muy buena gente y porque puede liderar un equipo que viene haciendo bien las cosas, es Daniel Passerini. Intendente, buenas noches. Laura González los saluda. Ahora, usted en aras de, bueno, pide paciencia a los vecinos, pero no convendría, ya habida cuenta de que hace tiempo que estamos viendo campaña electoral, blanquear cuál va a ser la fecha de voto, con quiénes van a ir, para que de una vez por todas se sepa, ¿no? ¿Cómo se va a jugar la partida? Porque hay un demasiado hermetismo. Todos esconden las cartas. No, nosotros venimos demostrando que venimos haciendo una gestión, para mí, humildemente, mucho mejor que las otras. Y lo podemos demostrar en obras, en las obras que hubo, no sé, en agua, 100.000 personas. ¿Sabés cuántas personas había sin agua potable? Yo sé que muchas veces se les pasa 100.000 personas sin agua potable en la ciudad de Córdoba. No nos vamos a hablar del estado en el cual dejaron las calles, cómo estaban los parques públicos. Bueno, pero eso era una concesión de la provincia, ¿no? Habría que reclamarse de un gobierno provincial. ¿Recuperar los parques públicos? ¿Cómo? Que era una concesión de la provincia hasta que usted asumió. No, no, no. No, no. Sí. No, yo quiero decir algo. En muchos lugares, yo soy intendente, en muchos lugares, los servicios, entonces, ¿por qué una concesión de la provincia a la luz no lleva luz? Como una concesión de, por ejemplo, o es privado, por ejemplo, el tema del internet, ¿no llevas internet a las escuelas? ¿Cómo? No, no tiene nada que ver. Vos sos responsable de llevar los servicios en la ciudad donde vivís. Por eso los intendentes, lo primero que hacemos es llevar el agua a la gente, que es la mejor política de salud que tenés. ¿Cómo no vas a llevar el agua? Porque si es una concesión, ¿no vamos a llevar el internet? Porque no tenemos internet público. Por supuesto, pero ahora la ciudad puede llevar agua a los vecinos porque está bajo concesión de la ciudad. Hasta diciembre del 2019 era de la provincia. No, porque ponemos... No, porque ponemos... Podemos llevar agua, podemos llevar agua, podemos llevar cloaca, podemos arreglar los espacios públicos, podemos hacer esto porque tenemos una gestión eficiente. Y vos bien sabés que no se va todo el dinero en el pago de los salarios. Porque hemos dado una vuelta a la gestión, un paradigma. Por eso digo, cambiemos, gobernó esta ciudad. Junto por el cambio, gobernó esta ciudad antes que nosotros. Y mirá dónde la llevó. Ni siquiera llegaba a pagar. La dejó en el abandono. La dejó llena de baches, no se podía ir a una plaza. No sé... Los vecinos juntaban plata para cambiar un foco de luz. Cien mil personas... Yo no sé... Si querés podemos hacer un relato, pero aparte de un relato que ustedes lo hicieron miles de veces. Le llamaban la capital del abandono. Hoy la situación es mejor que antes. Por supuesto que no está todo terminado, pero que la situación es mejor que antes. Bueno, nosotros... Esto ha sido un esfuerzo muy grande de los vecinos, de las instituciones, de los centros vecinos. Nosotros lo que pedimos hoy es que este esfuerzo no pare. Y por eso decimos que Daniel es la persona para continuar este esfuerzo que nosotros venimos haciendo. Ni vamos a hablar de lo que hicimos en Cloaca. ¿Vos te acordás lo de Bajo Grande? Lo que era. Bueno, lo terminamos de Bajo Grande. Vamos a terminar ahora inaugurando hospitales. Bueno, usted es el primero. Yo di un detalle de la cantidad de obras. Fue un récord total de más de 30 mil millones de obras. Y en seguridad vamos a hacer la primer gestión municipal que pone una patrulla en materia de prevención. Y creo que ese es el canal que tenemos que seguir. Y muy probablemente bueno, vamos a seguir dando acciones en ese sentido. Pero Martín, Laura te preguntaba ¿Cómo hace en otro municipio? Laura te preguntó por la fecha de las elecciones. Si no estoy escuchando se me... Ah, por eso. Laura preguntaba que si no era conveniente. Esa fue la pregunta que hizo blanquear y decir, bueno, ¿cuándo se vota? Y entonces yo te hago... Sí, sí, lo vamos a decir en tiempo y forma. No, pero te hago si la disputa es la discusión es entre Schiaretti y voy y que no se ponen de acuerdo. Si esa es la disputa la disputa de la fecha. No, no, no. No, no. Estamos totalmente de acuerdo y estamos trabajando juntos y no hay ningún problema con eso. Pero se van a dar en los márgenes legales que se tienen que dar, ¿no? Te pregunto, la intendenta de Juárez Selman Prunotto ¿va a integrar tu espacio de gobierno? Hay muchos radicales que están esperando sinceramente el resultado de lo que va a pasar en su partido. Si el radicalismo va a tener internas y las van a dejar participar. Si el radicalismo va a llevar en su lista y va a liderar para candidato a gobernador o a intendente un radical o alguien de otro espacio así que mucho del radicalismo y de otros partidos políticos están esperando, ¿no? A ver cómo eso se resuelve y si no hay internas no hay democracia interna si no hay toma de posición y el radicalismo no lleva candidatos propios seguramente van a haber muchos candidatos de otros partidos no solo del radicalismo sino también de otros partidos que una vez que los candidatos estén en la cancha bueno, van a tomar decisiones y muchos van a integrar la coalición frente a la no representatividad de su partido Martín